Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Esta mañana trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco tomaron las instalaciones del edificio central por una hora, esto como protesta ante la falta de respuesta de la administración en el abasto de medicamentos, atención médica y el incumplimiento en el aumento al salario y prestaciones. Asimismo, los empleados reclamaron que aún falta por castigar a algunos de los responsables del saqueo al instituto durante el pasado gobierno estatal. La Secretaría de Salud Federal estima que en caso de propagarse el coronavirus en el país, podría afectar al 70% de la población mexicana, ya que el COVID-19 se desarrollaría en tres fases y se convertiría en epidemia en un lapso de dos meses. Ante esto, el subsecretario de la Secretaría de Salud Federal, Hugo López-Gatell, aseguró que el gobierno implementa un modelo de mitigación, como lo recomendó la Organización Mundial de la Salud, que incluye medidas higiénicas constantes. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña y lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos. ¡Gracias!